... Hotel Intercontinental de Ginebra, Suiza... ...seis y media de la tarde del próximo sábado 23 de mayo... ...el presidente de FIBA Mundo, Bob Efflestone... ...y su secretario general, Patrick Baumann... ...anunciarán en ese momento... ...qué país es el elegido para organizar el Mundial Masculino del año 2014... ...la Federación Española de Baloncesto es una de las tres candidatas... ...que desde hace meses ha explicado en cada rincón del planeta... ...su propuesta para organizar el mejor Mundial de todos los tiempos... ...un Mundial de todos y para todos... ...este es el lema de la candidatura española en la carrera por la elección... ...a la que también aspiran China e Italia... ...la adhesión a la candidatura por parte de la población española... ...supera el 92%, un sinfín de personalidades de diferentes ámbitos... ...no han dudado en ofrecer su apoyo a España 2014. España es un país de baloncesto y del bueno... ...te esperamos en el año 2014... ...un Mundial de todos y para todos... ...un Mundial donde tú también serás protagonista... ...un Mundial de todos y para todos... ...en el que tú serás el protagonista... ...el Mundial donde tú también serás protagonista... El pasado viernes finalizó la fase liguera de la Deco Leporo... ...y quedó perfilado el cuadro de playoff... ...de clasificación para la final a cuatro... ...que se jugará en Fuenlabrada... ...estos fueron los resultados de la última jornada... ...Cáceres 2016 82, Breogán 85, Lleida 70, Vic 54... ...La Laguna 97, V La Palma 74, Villa de los Barrios 90... ...Beirasar Rosalía 82, Mallorca 79, Lucentum Alicante 91... ...Clínica Rincón 76, Melilla Baloncesto 71... ...Illescas 81, Tenerife Rural 90, Gandía 99, Ceballadolí 87... ...Y Fort Burgos 62, Vegar León 76. El calendario de la Deco Leporo reservaba en la última jornada... ...un derby castellano-leonés entre Fort Burgos... ...y Grupo Vegar León... ...que se presentaba curcial... ...para definir el cuadro de playoff... ...el equipo leonés estaba obligado a ganar... ...si quería prolongar su temporada... ...y mantener la posibilidad de luchar por la plaza de ascenso... ...que se decidiera en la final a cuatro de Fuenlabrada... ...Burgos también peleaba por el mismo objetivo... ...si bien los locales podían tropezar... ...y no quedarse fuera del playoff... ...el marcador se mantuvo igualado durante 30 minutos... ...ambos equipos se marcaban de cerca... ...sin que las diferencias estiraran más allá de los cuatro puntos... ...fue tras el descanso... ...nada más arrancar el tercer cuarto... ...cuando Fort Burgos pegó un primer arreón... ...al enganchar un parcial de 7-0... ...que provocó que Javi de Grado... ...entrenador leonés... ...soliditara urgentemente tiempo muerto... ...los triples de Stacey reconstruyeron la igualdad... ...y fue al comienzo del último cuarto... ...cuando León se escapó... ...la soberbia dirección de Juanjo Bernabé... ...y las acciones ofensivas de Stacey... ...y Eulius Baez... ...despegaron a los leoneses... ...y dejaron muy atrás al equipo que entrena... ...Andreu Casadeval... ...Vegar León se alzaba con la victoria por 62-76... ...y firmaba su clasificación para los playoff... ...eliminatorias a las que también accede Fort Burgos... ...finalizada la fase liguera... ...y tras la proclamación del C.B. Valladolid... ...como campeona de Coleporo en la temporada 2008-2009... ...se abren las eliminatorias de clasificación... ...para la final a 4 de Fuenlabrada... ...esta serie se jugarán al mejor de tres partidos... ...los días 19, 22 y 24 de mayo... ...así queda el cuadro de enfrentamientos... ...Lucenton Alicante por Burgos... ...Melilla Baloncesto, Grupo Vegar León... ...Lecherri Obreogán, Vía de los Barrios... ...y Tenerife Rural, Clínica Rincón. El pabellón polideportivo Fernando Martín de Fuenlabrada... ...ha sido el elegido por la FEP... ...como sede de las finales a 4 a Decolep... ...que se jugarán los próximos 29, 30 y 31 de mayo. El recinto deportivo de la localidad madrileña... ...con capacidad para 5.000 espectadores... ...será donde se definan las plazas de ascenso... ...que aún están en juego en las divisiones a Decolep. Las semifinales de La Plata se disputarán el viernes 29 de mayo... ...al día siguiente, sábado 30... ...la sesión de baloncesto con sello Decolep... ...se abrirá con la final de La Plata... ...y continuará con las semis de la categoría Oro. Durante la mañana del domingo 31 de mayo... ...conoceremos que dos equipos bronce... ...consiguen los ascensos a la categoría superior... ...y por la tarde se jugará la final de la Decolep Oro... ...donde sabremos que equipo acompaña al C de Valladolid... ...a la liga ACB. La selección senior femenina afina su preparación... ...para el Eurobásquet que del 7 al 20 de junio... ...se jugará en Letonia... ...y antes de partir hacia Turquía... ...donde jugará un torneo internacional amistoso... ...se presentará en Madrid ante los medios de comunicación... ...en un acto que tendrá lugar el martes 19... ...a partir de la 1 a menos cuarto... ...en la sede de la Federación Española de Baloncesto... ...allí estarán presentes jugadoras, cuerpo técnico y directivo... ...y el seleccionador nacional Evaristo Pérez. El pasado fin de semana se clausuró en Málaga... ...el cuarto máster de periodismo especializado en baloncesto... ...organizado por la Federación Española... ...y el Instituto Andaluz del Deporte... ...que dirige Aurora Cosano. Más de 150 alumnos han participado... ...en las cuatro ediciones de este curso especializado... ...que ha contado con la presencia de más de 125 profesores... ...durante el último ciclo de la cuarta edición... ...los alumnos de este máster dirigido por Miguel Gallardo... ...tuvieron la oportunidad de presenciar un entrenamiento... ...de la selección femenina... ...y entrevistar a las internacionales que preparaban... ...en San Fernando Cádiz... ...la participación de España en el Eurobásquet de Letonia.